Nos encontramos aquí en la plaza Un palacio Viendo Tenemos las estatuas Por ahí atrás y la fuente de Carlos III Y Este palacio hermoso Ahí está la guardia Al fondo Cada parte de arriba Tiene un Un estatua Un nombre Ahí se puede ver Jardín es muy bonito La plaza Caminamos para allá Para verla Cerca